¿Qué es la Fiesta del Color? Para conmemorar el 40 aniversario luctuoso de José de Jesús Benjamín Buenaventura Reyes Ferreira, artista nacido en Jalisco en 1880 y fallecido en la Ciudad de México en 1977. La exhibición está organizada en cuatro ejes, color y materialidad, influencias y enseñanzas, muerte y bestiario, y lo mítico y lo profano, donde se busca abarcar el universo de este creador, su expresividad y sus códigos fantásticos, con los que enriqueció una obra única y excepcional. La Policía Nacional Española ha detenido a un anticuario de Barcelona y a un marchante con el que trabajaba por vender piezas de arte robadas en Libia en 2014 por miembros del Estado Islámico y por participar en la presunta financiación de esta organización terrorista con el dinero recaudado en la venta. Entre las piezas de arte incautadas hay varias cabezas y torsos de esculturas romanas y griegas provenientes de las ciudades libias de Albaida, Apolonia y Sirene. La detención fue ordenada por la Audiencia Nacional de España y a los arrestados se les imputan delitos de financiación, del terrorismo yihadista, receptación, falsedad documental y contrabando. Después de 150 años almacenado en las instalaciones de la Universidad de Sydney, Australia, un ataúd egipcio que se creía vacío reveló contener los restos de una momia de 2.500 años de antigüedad. Arqueólogos del Museo Nicholson, perteneciente a esta universidad que alberga la mayor colección de antigüedades de Australia, fueron testigos del asombroso hallazgo luego de inspeccionar detalladamente su contenido, tras décadas sin ser tomado en cuenta. Sin embargo, la momia no se encuentra intacta y los restos al parecer fueron alterados. De acuerdo con los jeroglíficos que presenta el féretro, se sabía que éste había pertenecido a una sacerdotisa llamada Mernate Ides. Pero no siempre, estos ataúdes contienen los restos para los que estaban originalmente destinados. A menudo, las momias eran retiradas de su sarcófago para volver a usarlo posteriormente. Además, los vendedores de antigüedades egipcias solían colocar otros cuerpos momificados dentro si un cliente lo solicitaba.